Donar sangre es dar vida, un gesto simple y 100% solidario, vital para el día a día de los hospitales de Málaga, que ahora, al inicio de la temporada alta de verano, incrementan de manera considerable la demanda de sangre. Se trata, por tanto, de promocionar la donación de sangre en la Costa del Sol en un periodo, el verano, especialmente difícil, donde, paralelamente a la mayor demanda de sangre, disminuye, por otro lado, ese movimiento de donar, debido en factores a las vacaciones y cambios de hábitos. Con esta campaña, que ha tenido lugar en la Clínica Santa Elena de Torremolinos, se recuerda que no se puede bajar la guardia. Esta jornada de donación ha contado con el apoyo de representantes del sector hostelero y comercial de la Costa del Sol y del propio ayuntamiento. Un acto este en el que también ha estado presente el propio alcalde, José Ortiz, acompañado por la delegada de salud en Málaga, Begoña Tundidor. Sí, estamos de cara al verano y entonces empezamos a llamar a los donantes de los sitios más emblemáticos. Y dentro de la provincia de Málaga, Torremolinos, es un lugar muy emblemático. Tenemos muchos donantes, muy buenos donantes, personas que cada vez que nosotros acudimos, que es cada cuatro meses, nosotros hacemos tres colectas, cuatro colectas al año y sabemos que Torremolinos no falla. Tenemos donantes pertenecientes al Club de Oro, que han pasado de las 50 donaciones y también el Club de Brillante, que han pasado de las 100 donaciones. O sea, aquí tenemos personas muy responsables y que saben que la sangre no se puede fabricar, sino que solo se puede donar. Bueno, porque es importante donar, ¿no? Y más en la campaña que se avecina, ¿no? Que de tanta afluencia de gente, que siempre es necesaria la donación de sangre, ¿no? Que pensemos que sangre necesita, hay una transfusión cada tres segundos en este país. Y que cada diez personas que entran en un hospital, uno necesita una transfusión de sangre. Seguramente cuando nos damos cuenta de ello es cuando tenemos necesidad de ello, ¿no? Gracias. Gracias.